La temporada de sembrinas está por llegar y con ella una gran cantidad de festividades. Una de ellas son las tradicionales posadas, las cuales son un festejo tradicional mexicano que se llevan a cabo nueve días antes de la Navidad, es decir, del 16 al 24 de diciembre. Cada uno de los días representa un valor como humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad. Y durante esta festividad, un elemento clave son las piñatas, las cuales son representadas en forma de estrella o en algún otro diseño. En Atlixco vive Facundo Arantes, un artesano que lleva más de 10 años dedicado a la creación de estas emblemáticas piezas representativas de las festividades navideñas. Sí, así es, yo soy el único que, ahora sí, desde el inicio, como se trabaja la piñata desde con el globo, periódico, iconos, todo, y ya empezamos a ponerles el color y todo eso, yo las voy haciendo. Ya mis hijos me ayudan a cortar las colas o cualquier X cosa. El taller de Don Facundo está ubicado en la Colonia León, a 10 minutos del centro de la ciudad, donde año tras año elabora más de 700 piñatas para ser comercializadas. Yo hace 38 años, yo hice unas para el Mercado Benito Juárez, y desde ahí hice unas cuantas chicas, pero no me llamó la atención, no me llamó la atención, y dejé, dejé de hacer, y tengo ahorita 10 años para acá haciéndoles. Facundo Arantes dijo que su trabajo ha llegado a diferentes partes del Estado y de la República Mexicana. A Zacateco, Claxcala y a Puebla. Piñatas chicas han llegado a Caclán. Finalmente, invitó a la población a que consuman productos hechos en Atlixco y así ayuden a la reactivación económica de este pueblo mágico. Este taller está ubicado en la avenida Ignacio Zaragoza, calle Antillano, número 55, Colonia León. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.